Tradicionalmente el mes de enero es un mal mes para la afiliación a la seguridad social, incluso los años de mayor crecimiento económico tienen lugar una caída de la afiliación fruto de los contratos que se interrumpen con el paréntesis navideño y que luego se reanudan a mediados de mes y que en este sentido, en términos promedios, pues reflejan una caída en la afiliación. Este año la caída ha sido menos intensa que los dos años anteriores, seguimos acercándonos al mes en el que ya encontremos que hemos pasado de los números rojos a los números negros. Tenemos en estos momentos una caída del 1% sobre la afiliación en enero del año pasado que se reparte bastante por igual en todos los sectores de actividad económico y en todas las actividades asalariadas y no asalariadas. Es decir, que todos los sectores evolucionan de la misma forma y en este sentido, pues cabe suponer que esto es un preludio del momento a mediados de año aproximadamente en el cual pasemos a estos números negros. La caída de la afiliación se produce por igual en las comunidades autónomas, probablemente, aunque todavía no tenemos cerrados los datos entre hombres y mujeres, y es un mes en este sentido bastante parecido a los meses de enero de los años de crecimiento moderado o de caída también moderada de la afiliación y no tiene especiales repercusiones en ningún sector de actividad. Se ha hablado, por ejemplo, de una cierta caída de la afiliación en la hostelería, no existe, todos los sectores de actividad se comportan en forma muy similar a la de años anteriores. La caída de la afiliación se comportan en la afiliación en la afiliación